Antes de empezar con este video y que ya empezaron todas las ligas internacionales, tengo que invitarte a que descargues OneFootball, la mejor aplicación del mundo en sentido futbolístico. Notas, entrevistas, editoriales, partidos en vivo, minuto a minuto, del equipo que tú quieras seguir. Esta aplicación cambió la manera de ver el fútbol. Aparte de eso, está disponible para Android y para IOTS. El link de descarga te lo comparto en la descripción de este video. Yo voy a ir a ver cómo quedaron mis equipos, porque yo sí tengo OneFootball. ¿Qué esperas para descargarla? ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a las Crónicas de Juancho. Vamos a hablar de los dos finalistas de Copa Libertadores. El día martes, el conjunto de Paranaense, como se lo hice saber en la pestaña de Comunidad aquí en YouTube, eliminó al bicampeón. Un equipo que venía con una suerte impresionante, un equipo que venía jugando bien, un equipo que es el líder del Brasileirao, un equipo que todos los equipos en Brasil le tienen mucho respeto, como es el conjunto de Palmeiras. Un Atlético Paranaense que se llenó de virtudes, que aprovechó la desventaja de la expulsión del equipo de Paranaense, y que en lo anímico nunca cayó, porque, seamos sinceros, cuando tenés un entrenador como Luis Felipe Escolari, que es un entrenador experimentado, un entrenador que conoce esta competición, que ha sido campeón dos veces de la misma, hay que tener en cuenta de que eso también influye en el terreno de juego. Vamos a este compromiso que se jugó el día martes. Un partido que rápidamente lo iba a comenzar abriendo el conjunto de Palmeiras, que había comenzado perdiendo la serie, porque en condición de visitante, había perdido por un gol. En condición de local, desde muy temprano en el minuto 3, Escarpa pone el primero. Ya con esto se apretó el partido. Tenía Palmeiras absolutamente todo, todo, todo para pasar de largo. Lastimosamente, en el minuto 48 para ellos, Murilo se hace expulsar, y termina Palmeiras quedando con uno menos. Igualmente, el equipo de Paranaense, con un bloque bajo, tratando de sostener un resultado bajo un concepto táctico de dos bloques, bastante importante, y no iba a ser bueno esto para ellos, porque le entregarían la pelota a Palmeiras buscando tal vez los espacios, y sabiendo que se tiene un hombre de más, para poder buscar el gol que les diera la clasificación. Esto lo que ocasionó fue que en el minuto 55, el señor Gómez marcara el 2 por 0. Ya con esto, Palmeiras era el clasificado y estaba montado en el partido. Es aquí donde el profesor Escolari saca a su equipo de atrás, sube un poco la línea, ya está perdiendo la serie, tenés un hombre de más. Insistí, teniendo en cuenta, pues, que este equipo de Palmeiras es un equipo con grandes jugadores que te puede hacer daño. La calma para el equipo de Paranaense iba a llegar en el 64, cuando Pablo marca el 2 por 1. Aquí teníamos nosotros tiempo extra. Y bueno, el conjunto de Palmeiras sabía de que este partido tenía que ganarlo, porque con uno menos en el tiempo extra, la ventaja iba a ser para el equipo visitante. Trató, insistió, subió líneas, dejó espacios, pero ya en los últimos minutos, en el minuto 85, Terán marca el 2 por 2, y termina quedando por fuera el conjunto de Palmeiras, ya que la serie quedó 3 por 2 a favor del Paranaense. Paranaense me sorprendió, un equipo guerrero, un equipo que tiene un gran entrenador, y creo yo, puede dar la sorpresa. Ojo con este equipo de Atlético Paranaense, que es un equipo que puede dar la sorpresa. Nada de raro tiene que eliminar al todopoderoso Flamengo, que, por cierto, vamos a hablar del compromiso que vivió el conjunto de Arturo Vidal. Bueno, el día miércoles tuvimos el compromiso entre el conjunto de Flamengo y el conjunto de Vélez Ardia. Pues Vélez iba a jugar este partido más por honor, cerrar con decoro, matemáticamente, pues futbolísticamente, es remontable un 4-0, porque se puede dar que Vélez hubiera ganado 5-6-0, pero ante un equipo como Flamengo, un equipo en condición de local, constituido, con jugadores de gran nivel, como el muchacho Felipe Luis, como Arturo Vidal, pues la cosa es muy complicada. Empezaría pegando primero el conjunto de Vélez Ardia. En el minuto 21, aparecería el goleador, el ex-hombre de River, hablamos nosotros de Prato, y apretó esto. Lo apretó tanto que Vélez se llenó de confianza. Vuelvo y le repito, se pensaba de pronto Vélez podía, donde Vélez hubiera hecho otro gol en el primer tiempo, le cuento que se pone bonito el partido. Pero ya luego el conjunto de Vélez, luego de ver que en el minuto 42, cerrando la primera parte, Pedro, quien fue el verdugo en Argentina, marcaba el 1-1, pues los ánimos caen. Ya en el segundo tiempo, Flamengo jugó con el desespero, jugó también con las emociones de algunos jugadores de Vélez, que estaban un poco acelerados, y terminó marcando el 2-1 definitivo en el minuto 68 Marinho. Ya con este marcador, la serie termina a favor del conjunto brasileño 6-1. Bien por Flamengo, que ha pasado con una cantidad de goles bastante favorable, y con jugadores en gran nivel, como es el caso del uruguayo de Arrascaeta, Everton también retomando en un gran nivel. Tiene muy buenos jugadores, este conjunto de Flamengo. Y vamos a tener una gran final, una gran final de Copa Libertadores. Les recuerdo a todos que esa final se estará jugando el día 29 de octubre, en suelo ecuatoriano. Horario 3 de la tarde. Esperemos nosotros vivir una gran final. Para mí, el favorito a ganar, es el conjunto de Flamengo. Por la nómina que tiene, jugadores como Everton, como Vidal, que son jugadores de Europa, Felipe Luisa, entre otros, miramos a ese muchacho de Arrascaeta, Talgabigol, son jugadores que son de selección. Jugadores importantísimos, y pues, es como el toque determinante. Pero no desconozco, que este Paranaense es un equipo jodido, que es un equipo que sabe a lo que juega, y vuelvo y le repito, tienen un entrenador, que es zorro viejo, es zorro viejo en esta clase de competiciones, y perfectamente puede complicar, a este conjunto de Flamengo. Mi opinión, Flamengo, sería el campeón. Hágame usted saber, cuál es la suya. Querido amigo, no siendo mal le digo, Dios me lo bendiga, no olvide que entre semana, tenemos crónicas, de equipos internacionales, Liga de España, Premier League, y los fines de semana, tenemos usted ya sabe, la Liga Colombiana, Deportivo Cali, América, Junior y Atlético Nacional. Dios me lo bendiga, hasta la próxima.